Y como les habíamos prometido en nuestra entrada a las 9 de la mañana, tenemos hoy un programa muy especial también que no solo toca de música, sino también hablaremos de gol. Y para eso está con nosotros al que damos la bienvenida un amigo y un gran deportista, Ander Martínez, presidente de la PGA España, la Asociación de Profesionales de Gol que tiene España y uno de los grandes entrenadores con el que contamos en Burgos y en el resto del país. Ander, buenos días, sé que te pillo hoy un poco acatarrado y te agradezco tu presencia aquí en los micrófonos de Viverradio. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, un poquito con la garganta acogida, pero bueno, son cosas del cambio de la climatología, pero bueno, espero que vaya bien el programa. Ander, algo te tiene que pasar porque es que estás un día en Madrid, otro día estás en Roma, otro día estás en Málaga, la verdad es que llevas una temporada de torneos impresionante con cambios de clima, cambios de temperatura y claro, algo se tiene que notar también, pero cuéntanos lo primero cómo acabó ese Open Madrid, que no fue pues con el resultado que todos hubiéramos deseado con Jon Ran de campeón, pero que bueno, y aunque fuera un francés, que también lo vamos a decir, que a veces nos quejamos de que los franceses tratan muy mal a Rafa Nadal o nuestros tenistas, pero aquí cuando gana un francés también hay que reconocerle que oye, que lo hizo mejor que en este caso que Jon Ran, y que hay que decir que este gallego tiene ascendencia, digo, este francés tiene ascendencia gallega, ¿eh? Así es, además un chico muy majo, no le conocía, de Burdeos y bueno, como bien decías, Jon nos tiene mal acostumbrados en cuanto a que cada cuatro o cinco torneos que juega gana, pero bueno, esta vez no le ha tocado ganar en el campo, pero me gustaría destacar, ¿no?, todo el trabajo y todo lo que ha hecho fuera del campo, que ya lo comentamos la semana pasada y en relación a Pavón, pues eso, pues felicitarle, fue el mejor de la semana, el año pasado estuvo muy arriba, Jon le pasó por encima el último día y bueno, pues lo que decías, sea de donde sea, felicitarle y además, bueno, pues teniendo raíces españolas, pues también contentos por él, quiere mucho a España y además habla perfectamente castellano, lo cual pues, pues bueno, pues la victoria quedó relativamente cerca. Que no fue casualidad, vamos, que eso de ganar ese torneo es porque aquí la sangre española, nunca mejor dicho, se nota, se ha notado esa deportividad y aparte que es que en el gol, si algo tenéis los jugadores y los grandes jugadores como Jon Ran o, yo que sé, o Carlota Ciganda, por hablar de una golfista también femenina, esa gran deportividad y ese saber reconocer cuando otro ha estado mejor, ha estado más acertado, ha tenido un mejor día y lo ha hecho mejor, porque el gol es una prueba que primero luchas contra ti mismo, ¿verdad? Sí, así es y bueno, pues volviendo un poco a la pregunta anterior, en Francia han celebrado mucho este Open de España porque han conseguido meter a cuatro franceses entre los diez primeros, cosa que esto no ocurría hace muchos años y bueno, pues de alguna manera, con todas las victorias españolas en Francia, pues se sienten, bueno, siempre desde un punto de vista muy deportivo y amistoso y bueno, en relación a lo que me comentabas, pues sí, todos los logros que estamos teniendo a nivel femenino y masculino, bueno, pues bueno, ahora esta semana también en el Open de Soto Grande, en Andalucía Masters, Adrián Otay ya ha empezado fuerte y bueno, los españoles siguen estando ahí a tope y destacaría también esa gran novena posición de un jugador muy querido por la afición burgalesa ya que en Burgos ganó el campeonato de la PGA de España, Alfredo Garcieredia, que bueno, pues tuve el honor de enterarle el trofeo como el mejor jugador español y la verdad me hizo muchísima ilusión. Un torneo este de Málaga, que la verdad, primero es un gran torneo dentro de lo que es el calendario pero es que aparte, lo decían en Marbella hace poco, pues que octubre era un mes excelente porque aunque bajaba ese turismo de masas, llegaba un turismo de gran calidad, que son los jugadores de gol que se dejan un dineral, que mientras ellos juegan al gol, sus familias pues van de tiendas, de restaurantes y la verdad es que esto lo nota mucho la Costa del Sol y hay que decirlo también pero claro, es que es un torneo que como decimos es una de las citas más importantes del calendario en que por ejemplo no faltará ni Adriano Taegui, defensor del título así como Pablo Larrazaba, el ganador de dos torneos en 2023 Jorge Campillo con el triunfo ya esta temporada o Rafa Cabrera Bello, campeón del Open de España en 2021 la verdad es que es tremendo Así es, a ver si escuchan los representantes de las instituciones más importantes en Burgos y toman nota, que en un mes van a tener toda una leyenda del gol mundial y bueno, pues atraerá público, atraerá muchos aficionados y como bien acabas de decir, pues evidentemente cada torneo tiene su nivel de repercusión pero el golf atrae y bueno, genera mucho beneficio económico y bueno, pues en Andalucía utilizando su clima que en los últimos años, hoy no es el día más apropiado decir esto pero la climatología con el cambio climático está mejorando mucho a ver si, como decía antes, todas las instituciones que apoyan otros deportes también se fijan en el golf, como lo hacen, pues por ejemplo en Vizcaya, Madrid, Andalucía, todo el Mediterráneo porque al final la repercusión desde restaurantes, hoteles pues como todos los eventos, pues genera mucho retorno Háblame, porque claro, es que no has acabado de decir es que en ese torneo de gol de Burgos estará José María Olazabal casi nadie, en fin, tenemos aquí una de las grandes estrellas pero cuéntanos, ¿qué día será ese torneo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos disfrutar en mejor medida? ¿Y en qué campo se va a jugar? El día 21 será el Proan todos los aficionados podrán que se clasifiquen podrán jugar con uno de los 40 mejores jugadores españoles bueno, se saldrá el tiro y compartirán toda la jornada y habrá una clasificación de ese día y luego pues los jugadores se jugarán, profesionales se jugarán el día 22, 23 y 24 la clasificación y bueno, pues el título de la orden de mérito estamos hablando del mes de noviembre destacar que bueno, desde el campo de gol de Saldaña se está haciendo muchísimo esfuerzo en tener el campo en unas condiciones fantásticas y bueno, pues seguro que será una fiesta del golf y que lo que pretendemos es que la gente una vez más se lleve un gran recuerdo de una fantástica ciudad como es Burgos y bueno, pues de alguna manera que el torneo sea todo un éxito Y cuéntame, porque para los golfistas tanto masculinos como femeninos como la gente que está empezando pues tener un torneo de estos en su ciudad pues tiene que ser todo un evento muy importante para ellos para estar en contacto con esos referentes a los que ven jugar y ven ganar y ven perder también porque como decimos el gol no es un juego sencillo ¿Qué significa para ellos tener en Burgos tan cerca a estas grandes estrellas? Bueno, pues primero es un espectáculo y luego al poderlo ver en directo suele servir de estímulo ver fallar a los profesionales porque también se falla mucho entonces se junta esas dos cosas generalmente por televisión estamos acostumbrados a ver a los mejores y los momentos más acertados o los que más inspirados están en esa semana pero al poderlo ver in situ y ir por cualquier partido y muy cerca de ellos pues lo que lo que genera es esa esa motivación y bueno, de alguna manera fomenta a la afición por el golf desde iniciación desde todas las edades hasta bueno gente que ya tiene mucha experiencia la gente mucha más experta que siempre bueno consigue sacar el provecho pues a la experiencia luego se harán diferentes actividades para bueno recibir consejos y clínicos con varios jugadores pues me parece excelente me parece que la verdad es que es un tema muy bonito yo creo que para la gente que empieza a jugar el golf tener a estos referentes a su lado poder hablar con ellos poder compartir pues que le firmen un autógrafo a alguno igual se le escapa y le da una gorra le da una camiseta le da algo la verdad es que son recuerdos inolvidables que siempre quedan ahí y que hacen afición pero que aparte es que ponen a la ciudad de Burgos en el mapa con ese tipo de eventos a nivel nacional pues sí así es porque hay que recordar que a nivel amateur ya vienen pues los diferentes invitados de los patrocinadores de que se ha jugado en todo por toda España viajarán el día 20 y bueno pues de alguna manera Burgos es una ciudad que a la gente le encanta venir cada vez que vienen pues es una ciudad que tiene más más encantos más alternativas para para desarrollar actividades fuera de lo que es el golf y bueno pues a nivel prensa también estamos teniendo muchas peticiones para venir a participar esa semana y todo eso pues hará que que bueno pues el 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 golf sea una vez más un reclamo turístico muy bueno y seguro que alguna anécdota pues se va a recordar esta semana hay una anécdota que recuerda el mundo del gol que ocurría en Sudáfrica en el club de gol de Skukuza que ocurrió un hecho insólito el partido se tuvo que detener por la pelea entre dos hipopótamos en uno de los lagos del campo los dos mamíferos se encarnizaron en una pelea a la que los jugadores no pudieron resistir a documentar y la verdad es que tuvieron que parar el juego de lo no sé de lo agresivo que resultaba la verdad que las imágenes dan miedo impactan mucho pero en Saldaña no va a ocurrir en Burgos como mucho algún jabalí algún jabalí algún jabalí que bueno que nos nos respetan mucho y y no y no son fáciles de ver pero pero bueno demuestra una vez más que que el golf se practica en un entorno natural que que a los animales salvajes les encanta y y bueno pues pues esa es otra otra parte que que muchas veces hablamos ¿no? el lo conectado que está el golf con la con la naturaleza con la naturaleza y que buen ejemplo has puesto pues que en este sentido hay que parar de jugar al golf porque porque bueno pues pues este tipo de de animales pues tienen su espacio claro es que es increíble porque es lo que decimos es un deporte que se juega en plena naturaleza aunque eso sí el campo de golf está bien acotado está bien cuidado porque puede haber al lado bosques puede haber playas puede haber todo tipo de de cosas pero la verdad es que los campos de golf son una auténtica maravilla y también es una oportunidad muy importante para que la gente esté en contacto con la naturaleza si vas a primera hora pues a Río Cerezo a Saldaña pues puedes ver corzos puedes ver la verdad es que tienes unos espectáculos por la mañana prontito que que son impresionantes que es que que no sé te alegran la mañana y dices bueno ha merecido la pena madrugar con lo que estoy viendo ahora si así es además independientemente del nivel de mantenimiento podemos ir por ejemplo a Salas de los Infantes que es otro otro campo que bueno pues por circunstancias es un campo rústico pero que está en un paraje natural y darte un paseo por todo aquel valle como comentabas antes el resto de campos de golf cada uno con sus circunstancias pero la verdad que es una gozada darte un paseo en cualquier hora de cualquier hora del día tanto en el amanecer como el atardecer ahora o el anochecer pues pues el da gusto incluso incluso a veces sin jugar los que pasamos muchas horas en los campos de golf hasta de noche es una paz y es un silencio increíble pues Ander no te quiero tampoco despedir sin preguntarte por ese campeonato ese final del circuito senior que se celebró el pasado miércoles en Castilla y León donde José Miguel Velasco y Mercedes Arroyo ganaron esta prueba cuéntanos bueno pues se celebró se celebró un torneo muy es tradicional se juega todos los años lo organiza muy bien la federación de Castilla y León hubo muchos muchos participantes y bueno la verdad que que hubo muchos mucha igualdad o sea no se decidió por muy poquitos golpes y nada felicitar a los a los a los campeones a la federación por seguir organizando este tipo de eventos y dar estas oportunidades y a los a los clubes y a los campos donde acogen estos estos torneos porque al final bueno es un deporte que la competitividad y la competición es fundamental a todos los niveles con lo cual pues pues felicitar a los campeones y a todos los que hicieron posible el torneo Ander y como no antes de finalizar ya el programa para la gente que este fin de semana le da miedo dice es que va a llover como voy a jugar al gol si es que es imposible tenemos otras oportunidades como el gol indoor Burgos que la verdad es una buena oportunidad y aparte no solo de jugar sino de aprender y mejorar la técnica ¿qué nos puedes decir? Pues efectivamente desde el punto de vista técnico pues se pueden conseguir muchos datos se pueden hacer chequeos de cómo está el movimiento que es lo que cada uno tiene que entrenar pero es una época muy buena también pues para cambiar las empuñaduras ajustar los palos ver un poco los programas que tenemos y bueno es una posibilidad más que todos aquellos que quieran hacer uso de ello que no paren de jugar al gol porque llueva o porque haga frío o viento porque bueno dentro de lo que son nuestras instalaciones pues está muy bien e incluso bueno porque no se puede ver desde las Andalucía Masters que lo tenemos suele pasar gente por ahí a verlo a poder utilizar cualquiera de nuestros servicios y atención a esos emprendedores que dicen bueno pues el gol sí que es importante sí que puede suponer un buen nicho de negocio pues les vamos a dar una buena noticia porque Top Gol aterriza en España y Portugal con una inversión inicial de más de 30 millones de euros es decir que algo está viendo esta franquicia deportiva para instalarse en España y en Portugal e invertir pues 30 millones de euros de la primera atacada pues sí así es ven que el gol que está creciendo muchísimo en España todo lo que todo lo que están consiguiendo los grandes jugadores y poner España en el panorama mundial pues también ayuda mucho y bueno pues es uno de los países que más potencial de desarrollar el gol tiene y por eso o eso será uno de los motivos que habrán podido ver para bueno de alguna manera invertir todo ese dinero que al final es bueno para todos de una manera más directa o indirecta pero al final cuantas más empresas vengan desde fuera en cualquier circunstancia y para cualquier disciplina deportiva pues lo único que va a hacer es generar más oportunidades tanto para los practicantes como para el crecimiento del gol lo cual estamos encantados de esta última noticia pues Ander me parece estupendo la verdad es que te agradezco que estés aquí fíjate con la voz que tenías al final ha sido una voz totalmente radiofórmula una vez bueno impresionante y ya ves que lo hacemos lo difícil fácil aquí en este programa y hablamos de un deporte que ojalá nos enganchara pues a mucha más gente porque no tiene más que ventaja la verdad el día que alguien me explique un inconveniente pues le diré pues no sé igual sí que me lo pienso Ander un abrazo muy fuerte que pases un buen fin de semana muchas gracias Carlos y gracias por la magia de tu programa que hasta cura la garganta de tus entrevistados un abrazo para todos un abrazo hasta pronto buenos días adiós vive Burgos vive Burgos con Carlos Cuesta con Carlos Cuesta